Radio Noticias 99.9 ¿Dónde, Maxi, dónde vas a estar este año? ¿Dónde vas a tocar este año? ¿Tenés ya perspectivas? Bueno, hoy estoy acá en Pinamar, estamos acá en Pinamar justo, y tuvimos, bueno, lo hicimos desde San Juan, Mar del Plata, Punta del Este, ahora hacemos otras cosas en Buenos Aires, tengo una que viene a Buenos Aires, Paraná, el personal, un evento personal ahí muy grande donde toca parta ambiónica también, y después en España también estamos trabajando una cosa para fin de marzo. Somos Radio Noticias 99.9